¡Bandé! ¡Prede! ¡Bandé! 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 ¿Cuántas veces? ¡No está impresida, esperando pas worth five! El grano, el momento, mi fuente, fuente, que se ve por su dedo. Esas cosas, a ti hables, alegras, y que son mi amor. Porque aún no crees que tú eres palabras, o no te esbesarás. Dios, alegratelo, te cuento. Sigo delante de ti, que no te importa. Por día hay que mirar, no te vas, no te vas a ir. Dios, alegratelo, te cuento. Dios, alegratelo, te cuento. ¡Gracias. Si hay vante, si quieres. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Es un cartel en la silla criticando todo lo fácil que hacer Y es por eso que hay muchos que hablan bonito, pero no hay que hacer nada Y es por eso que hay muchos que hablan bonito y tristeza en la boca de los pies Porque hay hombres que tú les van a abrazar, como vengan desde su espalda Si no me mantes En un discurso Olvida el que dirán, pues los demás no te van a imaginar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!